¡Mira lo que tengo! ¡Sin comida chatarra! ¡Lo sé! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué? Cuatro elementos en el juego del calamar. ¿Qué es? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mi turno! ¡Vaya! ¡Eso fue suficiente! ¡Conozcan a su nueva niñera! ¡Hola! ¿Qué? Esto es para ustedes. No hagan un lío. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Niñera 1! ¡Niñera 2! ¡Niñera 3! ¡Niñera 53! ¡Adiós! Tendrás que quedarte aquí por mucho tiempo. Tendrás que quedarte aquí por mucho tiempo. ¡Niñera! ¡Adiós! ¡No tan rápido! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Oye! ¡Soy solo yo! ¡Dilastivo! ¡Sí! ¡Hecho! ¿Qué? ¿Qué funcionó? Ahora voy a correr Estamos acabados Come sano ¡Buen provecho! ¡Repugnante! ¡Steve! ¡Buen provecho! Siempre tengo que hacerlo yo solo Top 100 bromas ¿Flores con sorpresa? No, no funcionará ¡Espera! ¡Este! ¡Niñera! ¡Algo extraño está sucediendo! ¡Ayuda! Oh, puedo ayudar ¡Allí viene! ¡Ayúdenlo, por favor! ¿Qué? Conozco tus secretos ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ah, ¿qué les pareció mi broma? Ja, 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 ja. ¿Terminaron sus tareas? Sí, sí, sí. Chris. Sí, sí, estoy en ello. Ah, déjame revisar. La química es la rama de la ciencia que se ocupa de las propiedades y composir. Pan comido. Ok. ¿Qué? Tu computadora está ocupada. ¿Qué significa? Oye, voy a terminar mi tarea ahora. ¿Terminación de la operación? Puedo hacerlo en mi computadora, niñera. Wikipedia en la vida. ¿Inteligente? Sí, lo sé. ¡Wow! ¡Wow! ¡Tiempo de televisión! ¿Mi turno? ¿Qué dijiste? ¿Qué? ¡Tiempo de televisión! ¡Aquí voy! ¡Chicos! ¡Sé cómo deshacerme de la niñera! ¿De veras? ¡Sí! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Sí, cariño! ¡Hola, mamá! ¡Nuestra niñera es mala! ¡Ayúdanos! ¡Me ocuparé de eso! ¡Sí! ¡Todo está bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Era una broma! ¡Debo irme! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buena broma, chicos! ¡No! ¡Rayo! ¡Buenas noches! ¡Me quedaré despierto toda la noche! ¡Yo también! ¡Bien! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡No se duerman! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Vamos por unos bocadillos! ¡Buenos! ¡Como siempre! Está bien ¡Busquemos comida! ¡Sí! Aquí no No hay nada por aquí ¡Chicos! ¡Está aquí! ¡Delicioso! ¡Hola! ¿Pero qué? Sin comida, Chaparra Buenas noches ¡Eso es suficiente! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Vamos a hacerlo! ¡Sí! ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, me! ¡Ja, ja, ja! Llegaría a casa en 30 minutos ¡Chicos! ¿Otra vez? ¡Esperen! La niñera tenía razón para comida chatarra Sí, tienes razón La niñera era buena ¡Despacemos! ¡Sí! ¡Sí! Pero muchachos Tengo una idea ¡Hola, mundo! ¡Tiempo para las tareas! ¡Vamos! Vamos, que esto quede ordenado Adelante, mis amigos ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Estoy de vuelta! ¡Mamá! ¿Estaba todo bien? Estamos arruinados. ¡Este es el fin! ¡Estupendo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Es hora de jugar! ¡Wow! ¡Bailas genial! ¡Auch! ¡No seas tímido! ¡Vamos a bailar, ¿sí? ¡Me quemo! ¡Yo también! ¡Qué sabor! Solo quería decir que... ¡Oh, por Dios! ¡Lo siento! Seguro no está tan mal. Gracias. ¡No tan rápido! ¡Oh, tienes suerte! ¡Puedo arreglarlo! ¡Gracias! ¿Qué? Hola, chicas. Tengo mucha sed. ¿Me dan algo de beber, por favor? ¡No te preocupes! Haré el cóctel más especiado que hayas probado. Pero el mío será el más fresco que hayas bebido. ¡Elige! Bueno, elijo el más fresco. Con agua estará bien. La tomé para ti. ¡Gracias! ¡Lo cociné para ti! No tengo hambre. ¡Oh, por Dios! ¡Tarda mucho! ¡No puedo esperar más! ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¡Oh, Rob, Rob! ¿Por qué será Rob? Ese encanto y esa gracia, esa hermosa cara. Descarta a las otras y elige a la fría. Elige a la fría o si no... ¡Oh! No, otra vez. Sí, ese es el lugar. ¡Mucho mejor! ¡Súper niñera! ¡Corre! ¡Estás justo a tiempo! ¡Perdón por el desorden, Tom! ¡Esta es tu nueva niñera! ¡Ja, ja, 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 ¡Aquí vamos de nuevo! ¿Cómo está haciendo esto? ¿Qué? De acuerdo, acabado. ¡Disfruta! ¡No vi venir esto! ¡Mucho mejor! Necesito relajarme. ¡Blu, blu! ¡Explotémoslos todos! ¡Wow! ¡Soy tan bueno en esto! Debería ser terapeuta de belleza cuando sea grande. ¡Tan satisfactorio! ¡Quiero más! ¡Explosión de brillantina! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Wow! ¡Me veo brillante como Edward ahora! ¡Wow! ¡Wow! ¡Que tenga el tiempo! ¡Funcionó! ¡Casi! Ahora puedo rescatarle. Hacer globos ultrarrápidos fue mi lección favorita en la Academia de Vampiros. Ahora casi listo. Solo tengo que cerrarlo. ¡Perfecto! Ahora vamos a limpiarlo un poco. Vamos. ¿Zendaya? ¡Ay, no, no, no! Esto es túpida niñera. Sí, mi niñera es estúpida. Ahora solo vete a dormir. ¡Niñera! Tom, ¿estás bien? ¡Hay un monstruo ahí! Vaya, ¿cuántos años tienes? ¿Ves? Es solo un árbol. Gracias, niñera. Sueño profundo. ¿Hay una fiesta aquí? ¿Qué te parece eso? ¡Huye o te atraparé! ¡Vete, Holland! ¡Oh, Zendaya! ¡No, no vuelvas a tocar! Bien. Buenas noches, Tom. ¡Gracias por nada! Nunca volveré a usar este disfrazo. ¡Era mi último dinero! ¡Estúpida niñera! ¡Tiempo de bailar! ¡Oh, sí! ¡Tiempo! ¡No estoy preocupado por eso! ¡Tom! ¡Tom, estás bien! ¡No estoy preocupado por eso! ¡No, no! ¡No estoy preocupado por eso en este momento! ¡Oh, conozco esta pista! ¡Es karma de Taylor Swift! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es este lío? ¿Rondoneando mi regazo? ¿Rendiste la cabeza? ¿Por qué me ama? ¿Qué? ¿Quieres escucharlo también? ¡Oh, no! ¡Está muy ruidoso! ¡Mis oídos! ¡No puedo soportar más esto! ¡Para! ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¡Lo que había que hacer! ¡Vaya! ¡Le diré a mamá! ¡Escúchame! ¡Mírame a los ojos! ¡Escucha a tu niñera! ¡Nunca tuve una radio! ¡Y ahora eres un gato! ¡Ahora estoy! ¡Miau! ¡Eso estuvo cerca! ¡Uy! ¿Qué sucedió? ¡Esta niñera me está volviendo loco! Espejito, espejito en la pared. Esto nunca funciona. ¿Niñera? ¡Vaya! ¿Tom? ¡Quiero ir al parque! ¿Al parque? ¡Veamos el clima! ¡Tan soleado! ¡Clima perfecto! ¿Cómo no? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡El sol es peligroso! ¡Tenemos que prepararnos! ¿Qué? ¡Usarás esto! ¿Qué? ¿Me estás tomando el pelo? ¡Y ahora, tu sombrero! ¿Qué? ¡No! ¡Mi corra favorita! ¡Todos se reirán de mí! ¡No te preocupes! ¡Estaremos en el mismo equipo! ¡Vamos! ¡No! ¡No quiero ir más! ¡No te sientes seguro! ¿Qué? ¡Buena tuenda! ¡Mi peor enemigo! ¡Vamos al columpio! ¿Dónde está mi cubierta? ¡Pretenderé que estoy solo aquí! ¿Aquí? ¡Necesito que me empujen! ¡Niñera! ¡Niñera! ¡Estoy por aquí! ¡Tal vez pueda usar esto! ¡Solo un poco más! ¡Sí, sí, sí! ¡Bonito, eh! ¡Pruébalo ahora! ¡Hermoso! ¡Mi niñera no es normal! ¡Tengo que exponerla! ¡No, no, no! ¡Ahora está limpio! ¡Tengo pruebas! ¡Estás atrapada! ¿Qué? ¿Dónde está ella? ¿Cómo es esto posible? ¡Esto no tiene ningún sentido! ¿Quién es ella? ¡Ni siquiera puedo alcanzarlo! ¡Por eso necesito una niñera! ¡Muy bien, Rachel! ¿Qué estás escondiendo? ¡Eres súper rápida! ¡También puedes detener el tiempo! ¡Piensa, piensa, piensa! ¿Qué otra cosa? ¡Ella puede hipnotizar! ¡Y además es súper fuerte! ¡Tantos poderes! ¡Está fría! ¡Tiene una piel invisible! ¡Y levita! ¡Nada tiene sentido! ¡Puedo escanear todo! ¡Sí! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Vamos, detective Tom! ¡Lo tienes! ¡Terminé con esto! ¡Por qué caminas así! ¡Vamos a encontrar quién eres! ¡Sí! ¡Vamoss! ¡¿Quéją? ¡Estúpida computadora! ¡Toma esto! ¿Alerta de vampiro? ¡Oh, no! ¡Estoy en peligro! ¡Tenemos que ocultar esto! ¡Ajo! ¡Hagámoslo! ¡Hora de pagar! ¡Y ahora esperamos! ¡Me escondo! ¡Interesante! ¿Ahora qué? ¡Oye, niñera! ¿Qué? ¿Jugo de tomate? ¡Sé que te gusta! ¡Sé lo que eres! ¿En serio? ¡Eres súper rápida! ¡Tu piel se siente como el hielo! ¿De qué estás hablando? ¡Huele! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Confiesa, vampiro! ¡Está bien, está bien! ¡Ayúdame! ¡Ahora habla! ¡Sí! ¡Soy un vampiro! ¿Qué quieres en mi casa? ¡Realmente necesito el dinero para ir con mi familia! ¡Qué familia! ¡Por supuesto que tengo una familia! ¿Ves? ¡Esta es mi madre! ¿De verdad? ¡La extraño mucho! ¿No extrañas a tu madre? ¿Qué? ¡No! ¿Mami? ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡Por favor, no le vengas a tu mamá! ¡De acuerdo! ¡No lo haré! ¡Si me enseñas superpoderes! ¡De acuerdo! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué picazón! ¿Necesito una ducha? ¡Dame eso! ¿Ah? ¿Eso es una mordedura de vampiro? ¡Sí! ¡Ya lo siento! Tú no necesitas una crema anti-motivitos. ¿O qué? ¡Ah, está bien! Solo un poco aquí. ¡Me pagaron! ¡Guau! ¡Voy a ver a mi familia otra vez! ¿Ah? ¿Qué haré sin ti? ¿Qué? ¡Eres más fuerte que nunca! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Guau! ¡Pero está vacío! Eso es porque todo está aquí arriba. Tengo que irme. ¡Te extrañaré, Rachel! ¡Todos me dejan! ¿Tom? ¿Dónde estás? ¡Oh, Tom! ¿Estás bien? ¿Sí? ¡No! ¡Rachel fue la mejor niñera del mundo! ¡Ella se fue! ¡Oh, nene! ¡Te quiero, mami! ¡Oh, nene! ¡Sí! ¡Es trabajo! ¡Lo siento, bebé! ¡Otra vez! ¡Oh, vaya! ¡Y tengo a alguien para ti! ¡Zaddy! ¡Ah! ¿Quién es este hermoso bebé? ¡Ah! ¿Quién eres tú? ¡Soy tu nueva niñera! ¡Oh, haré un regalo para ti! ¿Nueva ni... niñera? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a hacerte una broma! ¡Ja, ja, 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 ja!